hola chicos y chicos aquí un nuevo vídeo estamos de nuevo en el canal otro like para el canal de los por equipos voy a poner la carache porque ya hace iniciado y yo voy a dar un montón de partidas el poco tiempo que tengo y siempre me gata por no llevar silenciado o eso pienso así que ya con nada que tengo potencia de puestos porque no ha dado tiempo que hay un trato así vamos allá toda la racha puesta madre me matan por su hermano pero bueno o intentar sacar las razas de lo que de verdad no la tuvo que es una es de la racha pues después de esta carta la tiempo que te tiene un montón de puntos pero también tiene su recompensa sobre todo el mensaje que saber dónde están tus enemigos durante todo 2 minutos creo que dura 40 segundos por el estado de no 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 asistencia mi madre mi elicotro deportivo VSA vamos allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!